Regresamos a Caracas con la noticia que le da la vuelta al mundo, la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y en este cubrimiento especial de Noticias Caracol, regresamos con Mabel Lara. ¿Qué detalles hay, Mabel, sobre el sepelio del mandatario? Casi no le entendí, Vanessa. Creo que lo que me está preguntando es sobre los detalles de las exequias del presidente Hugo Chávez. Pues bien, le cuento que durante estos siete días de duelo, tres de esas actividades académicas, lo que va a suceder es prácticamente que empezará desde el día de hoy a las 9 y 30 minutos de la mañana. El presidente saldrá del hospital militar en un carro fúnebre, recorrerá toda la ciudad y de allí se dirigirá hasta el juez de la academia militar, donde estará en Capilla Ardiente para que los venezolanos se despidan de él. Luego de ello, el viernes a las 10 de la mañana se va a despedir también del mundo, porque va a ser ya la exhumación, va a ser la despedida en compañía de algunos líderes de América Latina, líderes mundiales, de algunos empresarios que también se han solidarizado con el pueblo venezolano. Y sobre este mismo tema queremos contarles que hay una cantidad de detalles que acompañan esta despedida, que no solo hacen parte del protocolo presidencial, sino de lo que ha querido Hugo Chávez en su despedida. También hemos conocido que en medio de todo este proceso de debilidad emocional y física durante estos casi dos años en que padeció cáncer, el presidente dio algunos detalles de cómo quería ser despedido y cómo deberían asumir los chavistas y dolir de chavistas este paso que ahora comienza.